¡Víctor! 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 ¿Quién no? ¿Quién está? ¡Está chido! ¡Víctor! ¿Cómo se activa esta madre, pues, güey? ¡Víctor! ¿Quién? ¡No! ¡Otra! ¡Ja! 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 ¿Qué pasa es que? ¡Nada! ¡Ja! ¡No hay nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡No hay nada! ¡Llama otra! ¡Llama otra! ¡Pues no! ¡Y de ti nada! ¡A ver! ¡Lle chasquea los dedos a Joaquín! ¡Sí! ¡Alonja! ¡Llama otra! 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 ¡Llama otro! ¡Llama otra! ¡Jány si cuèle con este! ¡No puede escorrer! ¡Ja! 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 ¡Ya no puede escorrer! ¡Señor gobierno!